Buenas tardes, ¿y qué te dejó el partido? Muy complicado el rival, sabíamos que el rival venía a jugar con todo acá y lástima que fue un contra difícil y así es el fútbol. Seguimos que seguir trabajando durante la semana para afrontar el siguiente partido. ¿La otra semana juegan contra? Palmeiras. ¿Dónde van a jugar? ¿De locales usted? Estamos jugando locales, no está acá en Mentanía. ¿En Mentanía? Sí, ahí vamos a tratar de trabajar durante la semana para sacar los tres puntos, que es lo que necesitamos. Vimos que ustedes incidían en el juego por alto y ellos ganaban por ahí, ¿no? Sabíamos, sabíamos, sino que es así, tuvimos faltas tontas cometiendo faltas y sabíamos que ellos eran fuertes por arriba. Muchas gracias, buen día. Gracias, gracias a ustedes.